Él es José Raúl Giraldo Vergara, estudiante de quinto semestre de Administración de Negocios de la Universidad del Quindío y es quien lidera la petición ciudadana al alcalde de la localidad, Juan Camilo Pinzón Cuervo, para que habilite los recursos y así 46 estudiantes, de ellos 40 antiguos y 6 nuevos, puedan continuar en la universidad pública y con matrícula cero. Inicialmente me reuní junto con otros compañeros de la zona rural, fuimos a donde el personero municipal para que nos ayudara en dicha petición, en donde él le pidió amablemente al alcalde, pues primero para saber si había llegado la carta de la universidad en donde pedía la ayuda. Segundo, pues para saber si realmente la alcaldía estaba dispuesta a ayudar a los estudiantes con la matrícula, a lo que él respondió que no iba a ayudar a los estudiantes con dicha matrícula. Esta petición ciudadana, que es apoyada por el Ministerio Público de la localidad, no fue bien recibida por la Administración, como lo reitera el estudiante, quien dice además que la mayor dificultad que afrontan en la actualidad es que son familias campesinas y que llevan cerca de un año con la vida cerrada y sus ingresos en rojo. La verdad, eso es lo que no sabemos y es lo que queremos saber. Puesto a que no nos dio una explicación, no nos dijo no hay recursos, no nos dijo no podemos sacar dinero, simplemente la respuesta fue no voy a ayudar con la matrícula de los estudiantes. Realmente es algo preocupante en un municipio en donde las familias dependen de trabajos en mayor parte informales, porque las personas trabajan o en la agricultura o trabajan en trabajos varios en el municipio. 19 millones de pesos y la voluntad política de un alcalde separan a 46 estudiantes de la Universidad Pública. A esto los estudiantes dijeron lo siguiente. Señor alcalde Juan Camilo Pinzón Cuervo, le pedimos como estudiantes del municipio de Pijao que nos ayude con las matrículas de la Universidad del Quindío. Puesto a que el rector de la universidad y la gobernación ya nos ayudó con una parte y realmente lo que falta es muy poco. Le pedimos enormemente que nos ayude en esto. Puesto a que nuestros padres por el cierre de la vía de Pijao y actualmente por la pandemia no tienen cómo responder por nuestra matrícula. ¡Gracias!